Si usa antenas de RF Elements, sabe que utilizamos hardware de acero inoxidable. Optamos por utilizar acero inoxidable porque es un material no corrosivo y que dura más que otros materiales como el acero galvanizado. Su principal desventaja es el galling del acero inoxidable. La fricción entre el tornillo y las roscas de la tuerca crea un calor excesivo hasta que una fina capa del metal se derrite y produce un agarrotamiento o soldadura en frío. Una vez agarrotado, es imposible soltar el tornillo y todo lo que puede hacer es reemplazar el hardware en su totalidad. ¿Cómo proteger el hardware de acero inoxidable del desgaste? El lubricante antiadherente disminuye la fricción y por tanto el calor producido durante el apriete entre el tornillo inoxidable y la rosca. Es un método probado y que ha funcionado para evitar agarrotamientos, pero no es fácil de usar. Trabajar con el lubricante es complicado, especialmente cuando se cuelga en lo alto de una torre. A partir de ahora, el hardware de RF Elements se entrega con un revestimiento de superficie anti fricción en los tornillos de acero inoxidable. El tratamiento de la superficie es un recubrimiento seco tribológico a base de polímero con partículas de lubricante submicroscópico orgánico que se reconocen por el color negro del tornillo. El coeficiente de fricción efectivo es tres veces menor y protege el tornillo del agarrotamiento. Dado que la fricción entre el tornillo recubierto y la rosca es mucho menor en comparación con un tornillo sin recubrimiento, sentirá que puede seguir apretando el tornillo recubierto para siempre. El tornillo sobrevivirá, pero podrías terminar doblando el resto del soporte más allá del punto de reparación, así que ten cuidado con eso. Para nuestros nuevos tornillos con revestimiento negro, el par máximo es de 20 Nm. Idealmente, use la llave dinamométrica para apretarlos o al menos el tiempo que sea necesario para desarrollar la memoria muscular para evitar dañar el resto del hardware. El recubrimiento anti fricción es muy duradero y permitirá muchos ciclos de reutilización a menos que se trate con dureza. Entonces, adiós a los tornillos agarrotados y manos sucias.